Hola, ¿cómo está? En esta ocasión seguimos con la lectura, como una forma de adquirir buenos hábitos en cuanto a mi formación como docente universitario, licenciado en matemáticas. Seguimos leyendo la introducción de este escrito, que nos dice que en la actualidad surge la idea de aprovechar las diferentes potencialidades de la web, las que pueden servir como gran ayuda para el desarrollo de estrategias didácticas, uso de recursos digitales o entornos virtuales en los profesionales en formación dentro de las instituciones de educación superior o los distintos niveles donde puedan estar inmersas las nuevas herramientas tecnológicas, los cuales son de gran ayuda para los estudiantes que utilizan a diario estos recursos. En cuanto a los entornos virtuales de aprendizaje, es probable que sigan siendo muy utilizados incluso después de la pandemia COVID-19, ya que han demostrado ser una herramienta efectiva para el aprendizaje en línea y la educación a distancia, donde muchas universidades y escuelas se vieron obligadas a adoptar esta modalidad durante la pandemia y tuvieron que implementar rápidamente sistemas y herramientas que garanticen la continuidad del aprendizaje de los estudiantes. Si bien es cierto, muchas instituciones educativas volvieron a las clases presenciales, es posible que continúen utilizando entornos virtuales de aprendizaje para complementar el conocimiento en el aula o fortalecer cursos totalmente en línea donde muchos estudiantes pueden preferir continuar aprendiendo de forma online debido a la flexibilidad que ofrece el uso de un entorno virtual. Además, los entornos virtuales de aprendizaje también han demostrado ser efectivos para la educación continua y el desarrollo profesional, lo que significa que las empresas y organizaciones también pueden seguir utilizando estas herramientas para capacitar a su personal de manera efectiva y eficiente con el uso de entornos virtuales de aprendizaje. Se busca que los docentes modifiquen sus clases pedagógicas y que lleven al estudiante al mundo de la tecnología educativa para así fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo obtener una mejor gestión académica para docentes y estudiantes. En definitiva, los entornos virtuales de aprendizaje han demostrado ser una herramienta efectiva para el aprendizaje en línea, la educación a distancia y la educación presencial durante y después de la pandemia del COVID-19, ya que ofrecen una serie de beneficios que pueden mejorar la accesibilidad, la flexibilidad y la efectividad del proceso educativo para una amplia gama de estudiantes y educadores. Aquí ya vamos para la tecnología educativa, para el proceso de formación, que nos dice que la tecnología educativa se refiere al uso de tecnologías como computadoras de escritorio, laptops, tabletas y teléfonos inteligentes que pueden utilizarse para acceder a recursos educativos en línea, para mejorar el aprendizaje, la enseñanza y la gestión de la educación. Y dentro de la educación, CUEVA en 2020 considera que la tecnología educativa permite que el trabajo holístico, sistémico e interdisciplinario, contextualizado a los diferentes procesos de aprendizaje que se presentan, lo que permite diversificar los escenarios y actores particulares con intervenciones reales e innovadoras. De acuerdo con Alonso y Gallego, en 2007, la tecnología educativa tiene un potencial de mejorar significativamente la educación de varias maneras, entre las que destacan las que se presentan en la figura 1 y posteriormente son descritas. Es el acceso a recursos educativos, la flexibilidad, la personalización del aprendizaje, la evaluación y retroalimentación, la interacción y colaboración y la reducción de costos. La caracterización de la tecnología educativa, el gráfico propone 6 características fundamentales de la tecnología educativa. Y ya las vamos a seguir discutiendo. Seguidamente, acceso a recursos educativos, las tecnologías educativas proporcionan a los estudiantes y profesores acceso a gran cantidad de recursos educativos en línea, con videos, simulaciones, grupos educativos, entre otros. La personalización del aprendizaje, porque permite a los profesores personalizar el aprendizaje según las necesidades y habilidades de cada estudiante. Y los programas de aprendizaje personalizados pueden ayudar a los estudiantes a avanzar a su propio ritmo y mejorar su rendimiento académico. La interacción y colaboración facilitan la interacción y colaboración entre estudiantes y profesores. Entonces, facilitan esa interacción y colaboración entre estudiantes y profesores, incluso en entornos virtuales, lo que puede mejorar la comprensión y compromiso con el aprendizaje, además de la evaluación y retroalimentación, porque pueden ser utilizados para realizar evaluaciones formativas y sumativas, así como proporcionar retroalimentación de manera más rápida y efectiva que en clase tradicional. Y la flexibilidad, porque permite a los estudiantes y profesores acceder al contenido educativo y realizar actividades desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que proporciona una mayor flexibilidad en el proceso de aprendizaje. Y la reducción de costos es que el uso de tecnologías educativas puede reducir los costos asociados con la educación tradicional como materiales didácticos, transporte y alojamiento. En resumen, la tecnología educativa puede mejorar significativamente la educación al proporcionar acceso a recursos educativos, proporcionar el aprendizaje, fomentar la interacción y la colaboración y proporcionar evaluación y retroalimentación efectiva, proporcionar flexibilidad y reducir costos. Ahora seguimos con entornos virtuales de aprendizaje y tipos para el siguiente video. Muchas gracias.